El Pueblo de Costa Rica El pueblo de Costa Rica está acostumbrado a un régimen institucional y encuentra la solución de sus problemas políticos en la vía electoral cada cuatro años. Es lógico suponer que aquellos gobiernos que quieren perpetuarse en el poder o que han durado más de 20 años como el de Castro le molesta que existan sistemas democráticos en América Latina como el nuestro. Sin embargo, la fuerza institucional de mi país es mucho más fuerte que la penetración castrista. Es mucho más fuerte que la penetración castrista. Gracias. 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 Gracias.